Mala mente Se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Mejor no salir a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace mueve y tambalea Mala mente Así sí Mala mente Mala mente Mala mente Mala mente Aunque no esté bonita La noche en ti ve Me hace limpar a la calle La manita de los aeros brillando Mis pies los corrales Después dejanme salen Me iluminen y me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Mala mente Así sí Mala mente Baja Mala mente Mala mente Mala mente